Sí, sí, ya sé que al final la gente, la mayoría de vosotros estáis aquí en este canal por el tema de lo que son las carreras y entiendo que este vídeo va a tener un 30% de visualizaciones que una carrera más de iRacing, ¿no? Que eso, entiendo que estáis aquí por esa historia, ¿no? Pero me apetecía subir esto hoy. Me apetecía subir esta partida de PlayerUnknown's Battlegrounds. Pues resulta que es una partida de la que me acordaba, pero que pensaba que había perdido y la he encontrado por ahí en un sitio oculto del disco duro. No sé muy bien qué hacía, dónde estaba. Pero bueno, resulta que me he encontrado con un directo guardado entero de hace ya, pues, casi un año. Y he dicho, pues, ¿esto qué coño? Lo voy a subir porque me parece que es un buen ejemplo de lo que, al menos para mí, llegó a ser este PlayerUnknown's Battlegrounds. Es un juego que muchas veces, pues, me provocaba enfados enormes. Bueno, este y cualquier otro, es cierto, soy así. Soy muy temperamental. Eso de... Es solo un juego, sí, está muy bien. Y por supuesto que lo es. Pero a mí me gusta hacer las cosas bien o intentar hacerlas bien. Y cuando no sale nada bien, pues, me enfado, aunque sea durante un rato, ¿no? Pero bueno, más que los enfados, lo que yo recuerdo de este juego, que me gustaría volver a jugar, pero es cierto que igual ahora ya, pues, me cuesta un poco más. Son esas tardes absurdas de partidas de este estilo donde no entiendes muy bien qué está pasando, pero que al fin y al cabo te lo pasas en grande. Y para eso estamos aquí. Al menos, así lo veo yo, ¿no? Y bueno, pues, sin más, es una partida más en Miramar por equipos, hablando por el TeamSpeak. Es cierto que el audio está bastante mal. Disculpadme porque sé que no es una maravilla, pero espero que se entienda al menos a la gente y se escuche lo justo del juego de fondo. Y nada, sin más. Es una pequeña intro que quería hacer, pues, para un poco intentar entender el contexto de este vídeo en este momento. Y es un poco para recordar lo que ha sido para mí esta maravilla de juego, que tendrá todos los fallos que queráis y lo que se quiera decir de él puede ser cierto. No digo que no, pero durante los últimos 10 años para mí no hay un juego, quitando que no sean cosas de coches, que me haya gustado tanto y que le haya dedicado tantas y tantas horas. Está claro que es incomparable a un The Last of Us, por decir algo. Faltaría más. Pero la verdad es que si he hecho la vista atrás, y tengo que recordar eso, en estos últimos 10 años, un juego con el que me lo he pasado en grande durante tanto tiempo, sin duda, es este Playground Battlegrounds que, sin saber ni disparar un elefante a un metro, me ha dado cientos de horas de diversión. Y la verdad es que lo he hecho de menos. He hecho de menos estas tardes, estas partidas, estas chorradas en grupo. Pero bueno, en fin, que no se diga que no intentamos a menos guardar estos recuerdos. Ale, adelante, a la partida entera. Vais a ver qué cosa más absurda y qué bien os lo pasamos. Exactamente, el coach. Ahí, ahí. Vuelvemos el pendiente ahí, ya dentro de la máquina. Ese es peor que mi comentario borracho, tío. Qué bueno, el coño. Ahí arrancando la moto. Va a estar más comprimido que una pastilla Eferverscente. Eferverscente. La tercera lo voy a decir bien, ¿eh? Eferverscente. Ahora sí. Los huevos, ahora sí. No sé cómo se llama el videotutorial. No sé cómo se llama. No, no, es así. ¿Cómo formatear? ¿Cómo formatear un pendrive USB? Viene un equipo, vienen dos, vienen tres. ¿Qué? ¿Qué haces eso? ¿Pero qué hacéis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, si lo ha dicho Santi, es que va a salir bien. Venga, vamos. ¿A dónde vamos? Es altísimo ya. ¡Hala, pero cuánta gente cae en Puerto Paraíso! ¿La vuelta? ¿Damos la vuelta? ¿Damos la vuelta? ¿Damos la vuelta? Hay un tipo que está en el almacén ya. ¿La vuelta? Yo no pensaba a quién cae tanta peña. ¿Aspana? ¿A dónde vamos? Vamos a caer al pueblo de Mark. Vale, eso es. ¿Qué hay un coche ahí? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Qué dices? Madre mía, Nigeria. Hay un coche al fondo. Sí, sí, venid. Sí, yo lo veo ahí. Sí, pero claro, ahora vamos. Ya la hemos liado. Aquí los tengo una Scorpion. No pasa nada. ¿Pero si aquí hay armas? Aquí hay armas. Pero gracias. Un intento de arma. La zona es aquí, mierda. Mira cómo planeo. Mira cómo planeo. Buah, a ver. ¿Eh? ¿Qué arma es esta? ¿Qué es esta? ¿Una bar del leo de Cito o qué? Tama mía. Ah, tío. Tengo dos problemas. ¡Ojo! Hay un tío con un card disparándome. Joder, pues si te va a dar una... Vale, corre, corre. Eh, eh, mira de arriba, a la derecha. ¿Dónde el agua? Arriba. Está para caídas. Una AFK. Es esa AFK, ¿no? No, no es AFK ni de coña. Hostia, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué jequi? Ya viene, pero no tenemos nada. Pilla coche y vámonos. Uri, pilla coche y vámonos. Estoy intentando asustarle. Estoy intentando asustarle. Corre, corre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, subete. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. No lo hagan disparar en breve. Pero espera, está diciendo mal, ¿eh? Hay que ir al otro lado. ¿Qué tenemos que tener un coche? Coño, que hay un tío ahí al lado. Joder, Fran. Pero que ese hombre está desnudo. Pero que ya ha pillado cosas. Ven, ven, súbete. Está desnudo, dice. Alamar, marca algo. No sé dónde lo queráis, pero marca algo. Espera, que pongo la radio. Vale. Marca, vale. No, no, no. Enfrente, no, enfrente, no. Dale, dale. ¿Dónde voy? Da igual. Atrás, atrás. No, no, no. ¿Cómo que atrás? Dime dirección. Pero, ¿quién ha sido del car que nos ha disparado? Cuidado, no vayas recto. Adiós. A ver. Hola. Yo más rápido no puedo ir, chicos. F5, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pone la radio, pone la radio. Ah, vale, lo que interesa. Ahora lo que me interesa va es la radio, exactamente. Vamos. A ver, ¿qué se escucha? ¿La radio? Da la... La copa. A ver, marcadme algo en el mapa, cabrón. La macarena, ¿se escucha? Es que vamos por donde ha venido la radio, o sea que... Vale, amarillo, uno. Ahí ya está, vale, ya está. Ahí ya está. La responsabilidad es de... Joder, no tenemos nada, macho. Qué tristeza más grande de mi vida. Yo tengo un Askar, vamos. Yo tengo un alma raro que no sé cuál es. Ay. Pero suena... Ah, no, que no se puede romper aquí. No, 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 no. Los de Mirapak no se puede. ¿En serio? No, solo se puede los de Dungles. A ver, prueba. Sí, ya lo probé yo el otro día. Sí, lo probó Santi. Lo probó muy bien, además. Ay, Dios mío. Es verdad, vamos a puños todos. No, es la que Marc nos defiende a todos, Marc. Vamos a traer los militares atrás. Marc, ¿nos querés defender o no? No. Aquí no se puede sacar el dedo aquí. Para ya, para ya. Para, 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 para. ¿Pero qué haces? Que venga, parad, coño. He bajado un poco. Que se mueve el coche. A ver, ahora tener cuidado que tenemos corona, ¿eh? Tenemos corona de vencedores... Sí, vamos a ver. El avión, a ver si viene el avión. Nos da un loot. Quiero cosas. No tengo arma. No hay nada, tío. Aquí una escopeta, perfecto. Joder, tres escopetas en el mismo sitio. Me cago en su puta vida. Tres escopetas tengo. Una mochila. Una mochila, tres. Increíble. Un escorpión, ya salgo. Una UMP aquí, si alguien quiere. Sí, yo, 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 yo. ¿Tú quieres una UMP? Pero si es una SIDA. Si no tiene nada. Ni de coña. Un trope, no quiero. Quiero una UMP. Un trope de dónde venimos, tío. Ojo que la UMP para Hiki es... Es súper estable. Es la arma que me necesito para... ¿Dónde es? ¿Dónde? Que hay un drop ahí, tío. ¿Un casco puede haber en algún sitio? Juego, gracias. Allí ya tengo casco. Esa casa, esa casa. ¿Qué casa? ¿Qué casa? ¿A qué vas ahora? Pa, pa, pa. ¿Y otro casco? No, espera. A ver. ¿Hay un casco o no hay un casco? Aquí. Píralo, anda, píralo. Cógelo tú. Thank you. Que tengo que apucha. Ah, tú no tienes nada. Vale, pensé que tenías tú. A punto de hacer la doble aquí, ¿sabes? Venga, tira. Ah, vamos. Qué guapa esta canción, eh. Pero vete a algún sitio, cabrón. Bueno, y Mark, hombre. Ah, pero no me importa, Mark. ¿Por qué vamos por esto? ¿Pero no tenemos el otro coche ahí? Da igual. Ya vamos con la forma. ¿Pero dónde vais con esto? Me cago en ellos. Que vamos a dos por hora con esta mierda, tío. Si vas para abajo hay un drop. Justo por la carretera hay un drop. O sea, que vamos a... Por ahí. Tira, tira, tira. Yo tengo una Scorpion y sin Saleco, perfecto. Tira, tira, tira. ¿Va por el drop? Con dos cajones. Claro. No se va por el drop. Es verdad, lo veo, lo veo. O Agons. Eh, puedo ir a... Ay, Dios mío. ¡No, no, no! ¡No! Padre mía. Tengo una Winchester, chicos. No vamos a nada. Haz ver que frenas. Pon... Como tú. Ah, que está pillado, que está pillado. Corre, corre. Venga, 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 venga. ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, veros! Que no tira esto. Está pillado, tío. Joder, qué rápido, eh. Con la Winchester. Voy a empezar a matar a gente. Güey. Hijo, tenemos un... Es increíble el luz que tenemos. Vale, el casco de Mark... El casco de Mark mola, eh. Ya no vale esto. O sea, hay que ir a matar. Sí. Con lo que tenemos, vamos. Bueno, yo sigo por aquí. Si nos fijara, por aquí. En pecado, que se groen a nadie. ¿Y que va sin mochila? Pues imagínate. ¡Para, para por otro coche! ¡Eh! ¡Eh! Nada, déjalo. El casco de... El casco de Mark mola. Aquí hay unas casas seguidas. Ah, no, no. ¿Cómo es mi casco? No tengo. Por eso. Como el mío. Yo tengo un casco también. Mira, aquí delante. Aquí delante vamos a parar. Aquí delante, ¿no? Aquí delante para. Sí, en estas casas de aquí. Bueno, pues si hay gente, mala suerte. Pero tenemos que coger cosas. Ojalá haya 10 aquí. Ojalá haya gente, tío. ¿Cómo he salido por algo que no estaba? Es increíble. Hola, ¿qué tal? Voy a morir. Un saludo. Un saludo. Pero ¿por qué tiene que haber una escopeta, tío? La escopeta. Si hay que encontrar una mochila, sería increíble. Y si alguien consigue un casco, también. A mí. Una UCI. Bueno, voy a este edificio maravilloso. Vamos. Ojo. Casco uno aquí. Casco uno, Fran. Voy. ¿Qué coño? Oye, en este loot de mierda. Y aquí también otro casco uno. Bienvenido a la puta mierda de mapa. Un casco dos. Tengo casco uno. Toma, una ballesta. Vamos. Vamos. Eh. Lo de Marruecos. Yo tengo una cuestión... ¿Qué cuestión tienes? A ver. Tiene una pregunta. Alguien tiene... Bueno, no creo que tengáis. A ver, balas verdes. ¿Una mochila en algún sitio? No tengo mochila aún. ¿Alguien ha encontrado una mochila en serio en este sitio? Aquí hay una de uno, creo. Vale, vale, me vale. ¿Una de uno? ¿De quién? Tengo de cero, así que creo que es lo suyo. Ojo, un SKS que habéis dejado aquí. ¿Qué os pasa en la cabeza, tío? A ver, una mochila dices que hay por aquí. A ver si no me has engañado. Arriba, creo. Arriba. Una Vector de aquí, si alguien quiere. Uy, España. Oh, mochila, perfecto. Tengo a Oscar, pero tiene bala. Y mochila dos también, joder. Mochila dos. ¿Dónde hay mochila dos? No tengo chaleco. Pues... ¡Ojo a la música! ¡Míralo, míralo! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va, va! ¿Quién es el tres? Ah, vale, que mal que he estado. Ah, ¿dónde vas? La Skaren estaba sin balas. Paso de pillar una arma sin balas, joder. Oye, ¿por qué no os planteáis llevar esta furgoneta al Pimp My Ride? Vaya, no he respuesta. No he respuesta. Es que no sé qué quieres decir. Al tunear mi coche, al Pimp My Ride. Para. Buena. Sí, sí, para de esta. ¿Le ponéis una superaltavoces y para la música, tío? Chau, como suena en la puta radio. Sí, sí, que sí. Yo llevo todos los sitios. Escucha más desde fuera. Los Vengadores, tío. ¿Qué pasa aquí? Me venía a arrasar. Claro, tenías que venir a la misma, ¿no, cabrón? Claro, como hay tantas casas aquí. Como hacías tú antes conmigo. ¡Vamos! Fíjate a la KM, tú. Pero yo estaba defendiéndote. Yo no quiero la KM de mierda. Yo estaba defendiendo a Mark. ¿Cómo osas decir esto? Porque me da sida, como tú. Mira. Mira, mira. Mira. Mochilados, mira. Mochilados aquí. Ya tengo. Máscara. Deja de decir mira, anda. Mira. Mira. Vaya. Vamos a gritar, ¿eh? Otra vez. Vale. Vigila, vigila. Que cambie la radio. Viene un coche. Ah, no, el coche es... Ojo. Hola, muy buenas. ¿Ojo? Ojo, ojo. Madre mía, qué buceo. Madre mía, madre mía. Espérate. El drop, ¿eh? Nadie conduce aquí. Ah, vale, sí. ¿Estás preparado? Venga, listo. Qué gran partida vamos a hacer, por Dios. Oye. ¿Estáis vivos? ¿De equipamiento? Siguiente grupo de casas. Sí, a las minas. Seguro que estás sin mirar. O a la bendita igual estás sin mirar. Seguro que estás sin mirar. Voy a la bendita. Sí, sí, vamos a la bendita. Tenemos un poco de cosas. A la bendita hostia que vamos a pegar. Vamos a saltar, ¿eh? Con la furgoneta. Seguro que llegamos arriba. No vas a subir arriba. No llegas arriba ni de coña. No, no. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Ah, por aquí sí, claro, no vale esto. No te jode. No, espérate. Aquí dice por ahí, espérate. 10 por ahora. 9, 8. Uy. Buah, qué velocidad, chaval. Que si vas a... Carreilla, carreilla. Dale, eh, no frenes. Sí, claro. No frenes, no frenes. Madre mía, esto va a acabar mal. No frenes. Aguanta, pelotudo. Abajo. Abajo, izquierda. Ah. Se ve a mierda. Con la música ahí, guau. Pa, 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 pa. La gente flipando. Muertos. Que no. Sí, sí. Adiós. Bueno, ya está, hemos parado. No, está abierto. Está abierto. ¿Qué dice? Da igual. Pues vamos a buscar la radio. No, no, deja la radio. Deja la radio. Es que estamos lute... Yo... No va a haber nadie aquí ya, ¿no? Pues ya está, vamos a lutear. Pero ¿cómo sabes que no hay? Hay un revólver aquí. Aquí, por ejemplo, hay balas de... 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 Oye, ¿este fuego quema o es de mentira? No, es fuego que te hiela un poco. Te hiela. Te hiela. Sí, sí. No, es presión. El hielo quema. Es verdad, es cierto. Estamos agilando cosas. Chaleco 2, mira. Encontra... Pero que loot más de puta mierda. Oye, un MPS hay en todos los sitios. No sé, lo bueno. Oye, que se acaba la canción. Lo tengo rápido. Pues rápido, resetea. ¡Una M16! Ahora soy feliz. ¿A que no me das las balas del 5? No, porque no tengo armas del 5. Las balas del 5, claro. Ah, que se había apagado la furgoneta. No tengo ni un solo acceso. Claro, tiene... Está el stop. Oye, deja de... enumedecerlo. Alguna win ya, dicen. Pues sí. La primera y la única. Sí, la primera y la única. Una que hemos hecho y hemos ganado. Pues hemos sido buenos. Somos buenísimos, tío. Y esta segunda estamos haciendo la versión hardcore de la partida. Esta es una partidao. Está faltando directrices de Santi, tío. Es verdad, eh, coach. Coach, haz algo. Coach. Coach ya un poco, anda. Coach, venga. Bueno, yo diría que vais a buscar a gente e intentéis matarlos, pero... Vamos a tocar. Vamos a tocar, vamos a tocar. Vamos a tocar, ¿sabes? Pero... Menos mal. Hay un tío aquí. Yo aquí tengo una casa que va a tener 5 por 8. Igual, yo vengo por el coche. Que nos vaya bien. Eh... Ah, no tiene gasolina. Perfecto, vámonos. Es verdad. Será que va, es verdad, es verdad. Tengo algo para Javier Sánchez Cordero. Hay otro aquí. Ven para acá. El repartidor de DHL ya llega. Qué susto me has dado, cabrón. Gracias. Me ha dado balas del 5. Las mismas que quería me las ha dado a Mel. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que he cambiado mi llama a... ¿Cuántos tenés? Yo 90. Le doy 30. Yo tengo 30, joder. Es que cambio de arma. No, no, no quiero 30 ya. Venga, quita la mierda, anda. Fermete rápido. Arranca, arranca. ¿Y alguien tiene una mira de puntopollas de sobra? No creo, ¿no? Yo había encontrado una y no la he pillado. Joder. Eh, eh, eh. No sé, cuando tenemos balas de sobra. Joder, yo tengo Winchester para disparar de lejos, mierda. Winchester. Bueno. Vamos, vamos. Madre mía. La música de Batman. ¿Esto qué es, tío? Que es un puntazo. Venga, Xavi. Ah, que sigo sin casco yo. Es no. Ah, es verdad, tío. Adiós. No, 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 no. Adiós. Bien. Perfecto. Como nos sobra el loot, vamos. Sí, yo tengo una vida. Estamos en donde hemos estado antes aquí, eh. Eh, mira, ahí, ahí, ahí. Al dos, vete al dos. Gente, gente, gente. Vete al dos. Mira, mira, los veo, los veo. En 320. ¡Moto! ¡Hostia! ¡A por él! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre muchísimo delante. ¡No, por el medio! Ah, está súper lejos. ¡Que frena, que frena! ¡Que se ha matado! Está mal. No, 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 va lento, pero no se ha parado, eh. Está haciéndonos el baiteo. Fuera, fuera. Nos va a liar. Es un chevete. Nos va a disparar, nos va a disparar. Que no, que no va a disparar, coño. Uno se ha matado cayendo. Paro aquí, paro aquí, paro aquí. Para aquí, eso es, para aquí. ¡Pero porque más cerca, cabrón! ¡Joder! ¡Qué inteligencia! ¿Cómo podemos parar en medio del pueblo si nos ven y nos matan? Mejor parar antes. Bueno, mejor tener un coche que nos cubra, eh. Sí, como tenemos tanto ahora para protegernos. Sí, tenemos... No, mire, Zuri, no hay nadie. Está comprobado. Mira. Ya verás. Hola, ¿qué tal? Ahí vendrás, está sin mirar. Un casco uno también. Ya está. Ya está, perfecto. Yo no tengo casco. Pues cógelo. ¿En serio no tienes casco? Pues yo tengo una mierda. No sé cómo lo oís. Vale, balas verdes aquí, un casco dos. Y balas verdes arriba. Mira, casco dos. Yo quiero un arma verde. Voy, casco dos. Pues aquí, ven arriba. Pero arma, eh, tío. Sí, sí, arma y es una M4. La ha pillado Fran ya. Ha pillado Fran, ha pillado Fran. Gracias, Fran. Es que solo tengo AK. Bueno, pues, KK. Me la das, la AK, te la cambio. Toma, toma la AK. Una Winchester, ¿quieres? Te cambio la AK por la SCAR. Ah, vale, que todos... Es que, a ver, Uri, 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 Uri. Vale, 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 vale. Frena el carro, frena el carro. Frena el carro. ¿Qué carro? Si no hay carros aquí. A ver, sube. Mark me va a dar el SCAR. Yo te voy a dar la M4 y él coge la AK. Yo quiero algo. Ah, no, ya está. Ya he pillado balas, ya no lo quiero. Ya tengo AK, yo. Ah, vale. Oye, pero pillan las balas. Me he pillado una M4 con todas las balas aquí. Una mira de punto polla si nadie ha encontrado por aquí. No, aún no. Antes sí. Ya, pero antes no, vale. Antes... Una Tommy gun aquí, si alguien quiere. Sí, es más real con la mira de... Eh, ¿quieres chave con dos, Uri? Hay uno aquí. Tengo. Buah. Vale. Hola. What a disaster. No sé, pero yo he visto una mierda de armas. Pero si tienes la K. Yo también. Yo tengo un SDR con mira de punto rojo. O sea, con eso te lo digo todo. ¿Pero tienes un SDR? Oh, también. Es el R... O sea, tiene un Mercedes. Te la cambio por mi UMP. Vale. Voy, voy, voy. Ahora te lo cambio. Hostia, mira, la flashbang. Ese arma, digo, agrada sobrevalorado. Mira con la ballesta, va, puto. Se viene el gameplay. ¿Qué pasa con la ballesta? ¿En play de ballesta? Se llena M4 aquí. ¿Qué te lo has dicho? Te lo has pillado todo. No, yo quiero una mira de punto polla, repito. Una broma es que la ballesta... La ballesta te tira de un tiro sin cosas. Sí, claro. Y la ha cabezado con un casco al 2. ¿Se agrara nada? Casco 2 arriba. Ay, Dios. ¿Dónde está esto? Se agrara con uno, gasolina. Dejad de lanzarme granadas, hijos de puta. Tú eres el gasolinero, cójala. Vale, vamos a por el coche de nuevo. Vale, tío. No sé, yo quiero disparar. Sí, vamos. Tengo para disparar mucho. ¿Puedo copiarla? No. ¿Puedo copiar? Hostia, voy a hacer de juego, ¿no? Ya está. Oye, ¿tenéis algún kit? La verdad es que solo uno. Tengo uno, sí. Pues ya es para mí. Yo cero. ¿Parto por la mitad? Sí. Sí, dame a mí, no sé, las gasas y el vinagre. Y el agua segenada y las tiritas para el otro. Y el aceite. Vale, ¿ya esto pincha las ruedas de los coches? No. Me imagino. Sí, sí, no lo hagas, sí. Si te ha pinchado. Imagino. No lo hagas. Es un proyecto. A ver. Te atropello, eh. Te atropello, Mark. No es broma. Te atropello. No llegas. Venga, subíos. Subíos. ¿Dónde querés ir? Yo diría para que ya. Yo qué sé. No me metería andando ya. ¿Qué andando? Venga, ¿dónde vamos? Marcadme algo, venga. Hostia, es verdad, eh. Yo me metería andando también. O sea, que queda poquísima gente, ¿no? Ah, no, 40 personas. ¿Tú no, 40? 40 personas en ese circo. A ver, ¿sube esto por aquí o no? ¿Y si nos pongo a las islas? ¿Y si salimos del puto coche de mierda? Buenísima, tío. Vámonos, vámonos. Venga. Vale, yo sigo a pata. Eh, perdón, con coche. Vale, suerte. Hasta luego. Saludo. ¿Tú has quedado conmigo? Gracias, Mark. ¿Confías en mí? No. Ah, no, es verdad, Frank. Ah, no, sí, Mark. Toma, venga, hasta luego. Hola. Hola. Por listos. Por bocazas. Ojalá, es que seguramente muramos antes que vosotros. ¿Dónde vamos, Mark? Para, 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 para. Sí, sí, ya me he dado cuenta. Es de verdad, es de verdad. Es de verdad, sí, sí. Ahora que es. Chulo, no, no, ahora seguís. ¿Ahora qué, chulo? ¿Ahora qué? Ahora seguís. Espera, voy a pillar la por 8 de esta. ¡Eh, me dispara! ¡Hala, chulo, chulo! ¿Qué te pasa, chulo? Lo veo, lo veo. Están en la lanza esa. ¡Ojo, Alcar! Yo disparo con mi punto rojo, eh. ¿Dónde está? Márcalo. Eh, en primera planta. Me disparo de la derecha ahora. Hostia, ahora es otro grupo, eh. Tenemos el coche para irnos. Vale, vale, vale. La verdad es que... Con eso no da tiempo a moverse con ese coche. Mientras arrancamos el coche ya estamos muertes. Ya, pero el coche está escondido. Que hay un pie de carrera y ya va. ¡Ay, ay, 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 ay! Manda, 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 manda. Y si los que vamos aquí tirados en el suelo, tío, ya está. Ya está, hombre. Me van a tirar. Va, va, ¿quién se sube? ¿Quién se sube? A la aventura. Yo, 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 yo me sube. Voy, voy, voy. Me mata, me han tirado, me han tirado. Espera, que tenemos una baja. ¿Cómo son tan buenos? Tenemos una baja. Espera, me levanto y... ¿Tenéis un quit? ¡Que no nos dan! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡Le queda un tiro! Joder. Vale, 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 perfecto. Dale un kit, dale un kit. Yo no tengo kit, eh. O sea, yo no puedo darte nada. Le he dado tu tiro. ¿Podéis darme un kit, por favor? ¿Le podéis dar un kit al pobre? Yo lo puedo gastar. Toma, toma vendas. Tengo vendas. Yo lo he gastado también. Vale, que está cargando aquí el turbo. Espera, que me tengo que tirar las vendas, chavales. Que si no, no me van a pegar un tiro y me van a tirar atrás. Yo me subo así y no me siento culpable. Te voy a limpar las amarillas. Me quedan 27. No tienes para atrás, que estoy aquí, eh. Que te estoy bien. Te ve, te tiene controlado. Te estoy pidiendo carrerilla. Espera, espera. Carrerilla, tío. Carrerilla con la mierda esa, tío. Sí, que sí, tú, ya verás. A ver, como viene, viene. ¿Sabes que te puedes vendar dentro? Eh, sí, pero si me pego un tiro, me tiran a tomar por culo, ya. ¿Sabes? Madre mía. Marc, ¿tienes plan de escape o va a ser impulsado? Yo no tengo clarísimo lo que voy a hacer. Vale, vale, que se viene. Bueno, ¿cuánto vamos a durar? Vaya atrás. Me meto andando. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Que nos han rusheado! ¡Corre, corre, corre! ¡No, pero! Está súper cerca, eh. ¡Oh, no! ¡Me muero! ¡Me he tirado! ¡Hala, hostia, menudo cocazo! ¡Me muero! Muertos. ¡Oh, cura, cura! ¡En serio! ¡Hola, hola, hola! ¡He tirado a la ganada, ya! ¡Cura, cura, cura, cura! ¿Dónde estás, Uri? ¡Que no te veo! ¡Ah, vale, vale, te veo! ¡Para, para, para! Que no podía. Igual tienen kills, ¿eh? ¿Cómo que pasa? Madre mía, chaval. Yo no he visto nada, pero... Menos mal. Yo le he dado la EF sin querer. Los han rusheado los putos locos, tío. Igual tienen kills estos, ¿eh? Me parece que no eran los que estabais disparando. No, no, no. Puede ser, ¿eh? No, han llegado muy rápido. Para ser lesios. Yo me he inyeccionado ahora. Madre mía de drogas. No tengo vida, pero bueno. ¿Dónde has matado a la gente? Yo quiero balas verdes. Eh, donde estoy yo hay un... Una mira de punto polla, por favor. Una por dos me vale. Ahora soy feliz. Ahora yo tengo balas. Puta madre. Bala es un seller. Yo quiero balas, lo que sea. ¿Y ventas no tenías sentido? ¿Del 7 quieres? Sí, lo que sea. O verdes o del... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Subimos la montaña. No, 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 no. Están disparando aquí, están disparando aquí, ¿eh? Voy a morir. Están muy lejos. Vale, los veo, los veo, los veo, los veo. En 60, pero muy lejos, ¿eh? En medio de la mina. ¿Qué queréis? ¿Balas del 7? Sí, de lo que sea. Están dando al coche. Están disparando al coche. Sal, 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 ven, ven, ven. Azúcar. Están lejísimos, tío. O sea, ¿cómo disparan desde ahí, tío? Pero que están en alguna ventana, así o algo así. En medio de la mina, o sea, en este edificio, no. Más allá. Que les den por el culo, que les den por el culo. A ver, es normal, ¿eh? Había 40 personas en un círculo muy pequeño. Es normal que las... Pueden venir por aquí ahora. Vale, joder, cago en 10. Eres pro, ¿eh? Eres la hostia, tío. Joder. No te faves, Frank. Espera, voy a... Que me enfado porque nos disparan desde dos direcciones. ¿Sabes? Vale, lo veo. Eh, 70 en una ventana del edificio grande. De... Marcado. Ya verás, como no van a venir. Guau, qué difícil es darle, tío. Está lejísimo. ¿Ahí están? Madre mía, joder. Es difícil, pero a mí me han dado, ¿sabes? Lo llevamos, claro. No, 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 aguantad, aguantad. Hay que aguantar aquí. Hay que aguantar. Eh, vamos a tener una bengala. ¿Y si subimos por esta mierda aquí de tierra? ¿Y si subimos? Eso, eso, eso. Estoy con mal. Vale, vale, vale. Pero... Yolo. Nos van a reventar, ¿eh? Vaya violada nos van a pegar. No, aquí estamos protegidos, mira. Son super pros. Son super pros. Aquí, 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 aquí. Sí, aquí, pero no podemos subir. Si no podemos subir, Marc. Sí, 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 confía, confía. Mira, jugamos. Sí, que sí, que se puede, se puede. Ah, nos van a ver todos. Jugamos. Es fácil, es fácil. Ah, sí, sí, perfecto. Cuando les distraigáis, cruzo yo. No tengo texturas, aquí yo. Qué grande el parkour, menos mal. Madre, mira la jugada. Vamos, Uri. Mira, mira, mira. Pero bueno. Mira, mira. Que no puedo. Vamos, Uri. Madre. Madre mía. Ahora. Madre mía. Que aquí estaríamos en zona, eh. He pillado los pixeles. Esa casi cuál es la clave. Ah, no, sí. Está por la zona. Yo voy a seguir subiendo. Venga, cracks. Pero ya ha subido. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. No hay nada. Ya está aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Te estuco desde el Warcraft 3, tío. Mateo rápido. Tío, rápido. ¿Cómo habéis? Madre mía, el ascenso al Everest, tío. Pero el Everest, que nos caemos ahora. ¿Qué haces, Marc? Pero... No se va, no, no, Fran, no sigas. Es que no... Se podía llegar, eh. Pero como el parkour funciona bien. Aguantaos aquí, ¿no? Aguantaos aquí, ¿no? Venga, Fran. Intento aquí. Qué bueno. A ver, que hay que bajar. Hay que bajar aquí. No, no. Ahí, en esa plataforma que hay ahí del Mario. Podríamos abrir estas casas a lootearlas un poco. ¿Qué plataforma del Mario? Aquí, aquí. Está de aquí. Viene la zona. Voy, voy, voy. Tienes que hacer un suelto. Me la juego. Buena, buenísima. Lo mismo. Hostia, se ha matado. Es que se ha matado a mi hijo. ¡No, no, no, no! Parkour, no me falles, que estás haciendo un puto juego de mierda. Ah, está abierto esto, nada. ¿El Heki que te mata? ¿El Heki que hace aquí? Joder, ¿que necesito cosas de loot? Pero en lo azul no hay cosas de loot. Ojalá nos caiga un drop aquí, tío. Sí, dos. Mira el avión, mira el avión. Va a caer aquí. Confía. Me has chupido un tío en medio del pueblo, eh. A un kilómetro. No, no, no dispares, no dispares. Espérate. A ver, venga. Venga, venga, venga. Nada más empezar a ver el loot. Vamos, drop. Vamos. Venga, tío. Hijo de puta. Venga, tío. ¿Yo qué hago? Joder. Ojo, va a caer en el medio. Ojo. Buah, aquí tenemos la cabeza súper expuesta, eh. Que yo me quedo aquí arriba, tú. En el cuatro es donde estaban esos. En la mina. Aquí tenemos la cabeza de Toad, tío. Sí, sí, sí. Toad, toad, toad. Vale, y si tenemos que cruzar... Madre mía. Es marido, tío. Casi no puedo. No avanzamos, eh. Esto no puede ser. A ver, pon orden, coach. Joder. ¿Qué orden? Ojo, ojo la zona que triunfamos, eh. Aquí, aquí. Hostias, espérate. Volvamos para donde hemos estado ahora. Los veo, mira, los veo, los veo en E. He quedado pillado. Yo aprovechaba ahora. Yo me voy para allá, tío. Espera, ¿a dónde? Por ahí, por atrás. No sé dónde voy a llegar, pero yo voy. Hay que aprovechar que están liaos. Que están liaos. Ay, madre mía. Yo creo que puedo subir aquí arriba. ¿Acabas de dispararnos? O... Oye, dispararemos. Una bala perdida. Yo no lo he disparado ni una vez aún. Una bala perdida. Sí. ¿Qué pasa? No vas a poder... Ay, no podemos subir ni de coña. No, no, no. Ni de coña. Tira el cable. Tira el cable. A ver, ponte debajo, Mark. Veo el drop, chicos. ¿Alguien tiene una por 8 para el drop? Yo. Yo. Que esté a punto, que esté a punto. Ya no se puede. ¿Tienes por 8? ¿Tienes por 8? Dime que sí. En el 65 está el drop. Joder. Sí. Tenemos un problema aquí. ¿Sabéis que os va a joder bastante la zona? Eh... Sí. A ver, porque la montaña no está haciendo nada. Espera, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Ve a la expedición. A ver si se puede. Hostia, un tanque. Un tanque. El 115. ¡Oh, no! Se está pegando. Mira, mira. El encierro. El encierro. Vale. Están todos metidos en la nave. Espero que no venga nadie por la izquierda. No disparéis, eh. No, no. Por la izquierda no ven a nadie. Eso se ve bien. No es inteligente disparar. A no ser que tengamos silenciador. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. No va a salir esto, tío. Hay que esperar al desgaste. Hay que ser inteligentes. Yo os quedaría la vuelta y me saldría por el otro lado. Desgastado ya estoy yo, ya. Hay gente lanzando granadas. Hostia, ahí saltan que brad. Estamos on fire todos, sí, sí. Tengo 10 vendas. Estamos en la puta mierda. Al BDRM ese tenéis que darle con ganas, eh. ¿Pero es propietario a balas? Sí, se puede, pero cuesta una barbaridad. Te dejas el 7 carabas. Mira, esa es la clave, chicos. Hostia, vale. En ese veo a 27 tíos. Porque se maten entre ellos. Ahí déjalos, déjalos que se desgasten. Una gran aturidora, perfecto. En el drop, un tío luteando el drop. Ah, no es un árbol, vale. Perfecto. ¿Y si lo puedo? Oye, ¿donde vamos ahora? A ver, a ver. Wow. Chicos. Pues tenéis que venir aquí. ¿Tú tienes bebida? Sí. Lo mato, lo mato. Ah, vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Que no puedo saltar, no puedo subir. Pero no ves que... A ver, Uri. No ves que sí. Hay que irse, hay que irse. No puedo subir yo a donde estáis vosotros. Hostia, mira. Pero ¿cuánta cobertura hay aquí? Hay cobertura ahí. Sí, sí, bueno, una cosa. Cobertura, 4G. Esto va a ser un tutorial de cómo morir. No, vamos donde estábamos antes. ¿Dónde hemos empezado, básicamente? Sí, sí, hay que volver ahí. A los orígenes siempre. ¿Tutorial de o eres Diglett o te mueres? Parecemos gilipos, le hemos dado la vuelta a la piedra, tío. Sí, 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 literalmente. Y no hemos hecho literalmente nada. Gente basta. Viene gente por fuera de la zona. Diglettí, diglettí. Vale, ¿y dónde quieres cubrirte con esta? En 125 hay un tío... Es que hemos puesto a mi mola, tío. ¿Pero qué? Hay la furculeta, tío. Yo no me voy a la vez, chicos. Seguimos vivos. En 120. La zona ya nos ha jodido. Vale, gente de 50, gente de 50, gente de 50. El cobertizo de 120 hay gente, eh. Ahí, en esa casa donde 50. Sí, sí, exacto. Vale, ahí. Justo, justo. O sea, hay que volver a 3 patras. Lo suyo es pasar desapercibidos y que la partida acabe sola. Sí, sí. ¡Una! ¡Está disparado, está disparado, está disparado! Nos ha disparado, ya lo hemos jodido. ¡Vale! VSS, ¿qué es eso, qué es eso? ¡Hostia! VSS. Lo veo. Ah, lo veo, coño. Muerto. Es que no lo veía, pero no. ¡Eh, levantadme, que me muero! Y me está dando vida. Ahora me baja muy rápido porque me he muerto dos veces. Con suerte hay loot y podemos repartir aquí. Vale. Tiene bebidas y cosas. No tengo chaleco, eh. Ahora los doy cosas. Ahora sí. ¿Quién es esta y el coach se abandonan? Dime, dime... ¿Cómo que el coach? Mira, mira. Dime si tiene chaleco, porfa. Tiene chaleco 3, que lo he dejado yo medio tocado. Vale, déjame, 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 por favor, que no tengo nada. Una por 6. No tengo nada, eh. Por favor, eh. Vale, va, va. A ver qué tienes, tu campeón. Una por 6. Pío la por 6, yo. Dejadme el chaleco, por Dios. Ya no hace falta que vaya, ¿no? Ya estará vacío cuando haya llegado, ¿no? Eh... Hay que correr, eh. Va a venir la zona muy rápido ahora. Eh, bebida no tenía nada, el tío. O sea, yo cuando la he olvidado... Eh, yo la he pillado, yo ahora os doy, ahora os doy. Hasta luego. Cuatro segundos, cuatro segundos. Corre, corre, corre. Gente a la derecha, eh. ¡No! ¡No! Vamos a fuera, venga. Me voy a acabar muriendo porque corre más la zona que yo. No puede ser. No puede ser, verdad. Sí que es verdad, sí. Lo es. Espérate que no llegamos ninguno. Sí, sí, nosotros llegamos. De milagro. De milagro pero en medio de la nada, eh. ¿Qué están aquí? No, no. Aquí a la derecha. Da igual, sigue recto. Sigue recto. No, no. He muerto, chavales. No, 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 no. Se está pegando. Ese, ese... Ese tío está matando. Aquí, aquí, aquí. A la izquierda, a la izquierda. Aquí, a suelo, a suelo, a suelo. Solo, 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 solo. Solo, solo, solo. No, no, no. He muerto, he muerto. Matando al verano. Tirado. Voy a darme vida yo. Hay otro, hay otro, hay otro. El camión, el camión, el camión, hay otro. El número, exacto, Marc, por favor. El factor ese que hay ahí al lado. Uri, marcado. No, no, a mí no. No. Para nada. Lo ha marcado ya. Ese, si levantáis, lo matáis. Muerto el golpe, muerto el golpe ese. Muerto el golpe. Vale, vale, vale. He, recto, recto, recto ya. Recto ya. Hombre, ha matado uno. A la caseta, a la caseta. Se están pegando. A la caseta. A la caseta. Patrimiento es lamentable. Yo me he sacrificado. A la derecha no hay nadie, ¿no? No tengo ni idea, pero no da igual. No mires. Si no miras, no están. Si no miras, no están. Hostia, que nos están apuntando aquí a la puerta. Quedan tres. Quedan tres. Calla, calla. Están dentro, ¿eh? ¿Dentro de qué? De la casa esa. De el edificio enorme, sí. He visto ya uno en la puerta. Por aquí puedo hacer el servicio. Por ahí, disfruta por ahí. Ahí, ahí. Están looteando. No hay ángulo, no hay ángulo. ¿Uno tirado? Se estaba curando. O sea, que van tocados. Ahí, Fran, lo tienes ahí en la esquina. ¿En la esquina? Ay, don mío. Fran. Yo no veo a nadie. Fran. Vale. Es que me cago en todo, tío. El puto es el R, macho. De verdad. Eso sí es lo mejor del mundo. Sí, sí, claro. Ya viste que le está disparando todas las balas y no le estaba llegando. Es malísimo, pero no. ¿En el grande no queda nadie? Sí, se queda uno. Marc, cuidado, cuidado, cuidado. Por aquí, Marc, Marc. Aquí. Por fuera creo que está. Lo tengo aquí dentro. Sí. Mira, Fran. Fran, está ahí. La han matado. Quiero ganadas. Están los dos aquí. Uno en la esquina cuando entréis a la derecha. Te les come la zona. Se les come la zona. Qué buena, GX. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Muere. Muere, muere, muere. No, no, no. Está en un puto pixel de la zona, tío. Vale, tiene que salir. Sí, sí, tiene que salir. Esperarle, esperarle. Pero le puede levantar. No he mandado a la muerte. Ah, le manda ahora. Uno por cada puerta. Venga, vale. Se mueve. Que no puede. Está muerto. Está muerto. Tiene que comerse toda la zona, eh. No. Queda usted. Escucha, pero ¿por qué no miras por detrás? Por la otra puerta no va a llegar. No puede llegar por la otra puerta. No, no, dejar, dejar, dejar. Se está dando boost. Y vosotras, no vais. Tiraos al suelo o algo. A la otra no llega. A la otra no llega. Dejad, esperar, callad, callad. ¿Cara nada? Sí. Os la va a tirar a la puerta. Flashman, eh. Lo ha tirado bien. ¡Dale, dale! Ha salido, Kiki. ¡Oh, no voy! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Hemos ganado esta partida! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Todos hemos ganado esta puta mierda, tío. ¡Torino, tonta y fresca, garbanzos, caldo y lentejas! ¿Cómo hemos ganado esta puta mierda? ¡No puede ser! ¡No puede ser! La táctica de Uri está tirado. A ver, dos veces que os he dicho yo dónde cae, dos veces que ganáis. Yo dos. Uno. Yo cuatro. O sea, hemos matado a cuántos. Bueno, hemos ganado dos de dos. No, no, no. Yo me plantearía crear un equipo de puja. Claro, al mayor. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Con el Santi, el entrenador, tío. ¿Qué es? Todo lo podré ver en directo. Ahora vamos a perder todas porque no está Santi. Claro. Exacto. Hostia, putísima. Exacto. Qué grande ha sido esta segunda pandemia. Muy grande. 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 ¡Gracias!